Esto se ha magnificado acá, lo que se resuelve es un problema jurisdiccional de vieja data. El gobierno nacional está resolviendo un problema jurisdiccional de vieja data al pedirle al gobierno de la ciudad que se haga cargo de un transporte que es netamente porteño, como el subterráneo, y además de los colectivos que tienen cabecera y terminal dentro de la ciudad de Buenos Aires, de modo tal que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda dar una oferta de transporte de superficie y de transporte subterráneo al porteño, porque ya tiene la regulación de taxis, agrega los colectivos que circulan en el ámbito de la ciudad y a eso le agrega el tema de transporte subterráneo. Me parece que las posturas del PRO lo que encubren es las propias debilidades de gestión que tiene el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad a lo largo de cuatro años, a pesar de haber prometido en cuatro años que iba a ser 10 kilómetros de subte por año, 40 kilómetros de subte, apenas pudo inaugurar cuatro estaciones que ya estaban hechas. Este es el primer dato importante. El segundo dato importante de los fondos es que el gobierno de la ciudad aumentó a 2 pesos con 50 la tarifa y ninguno de los diputados del PRO respondió si esa es la tarifa de equilibrio para administrar el subte. Y el tercer tema es que hay 1.700 millones de pesos gastados en cuatro años que le hubiera permitido no hacer 10 kilómetros por año, pero por lo menos un kilómetro y medio, tampoco lo pudieron hacer. Entonces yo creo que el jefe de gobierno de la ciudad lo que está procurando es resistir la necesaria obligación que tiene para los porteños de brindarle una mejor oferta de transporte público. Porque en realidad el subte es algo netamente porteño, la ciudad interviene en la extensión de la red, a pesar de que este no ha sido el caso, y por otro lado el traspaso de subte data del año 79. Entonces me parece que es ociosa la discusión del jefe de gobierno porteño. Me parece que con el aumento de tarifa de subte, con el propio presupuesto, estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires de un presupuesto de 31.000 millones de pesos, tan previstos para el 2012. Y estamos hablando de que el gobierno le transfiere la mitad, o sea que el gobierno de la ciudad podía haber mantenido la tarifa como estaba, con solo 300 millones de pesos, el 0,1% de ese presupuesto. El radicalismo en la década del 80, teniendo un presupuesto que era un octavo de lo que tiene ahora el gobierno de la ciudad, manejó los subte, lo manejaba la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, en las intendencias de Julio Zayier y de Facundo Soles Lastra. Y en ese momento ya incluso bajo la presidencia de Alfonsín, se creó el AMBA, que era una Secretaría de Estado que dependía de la presidencia para atender la cuestión del área metropolitana. La firma del convenio, por supuesto que estamos de acuerdo que haya todo lo que sea a favor de la autonomía, nosotros vamos a acompañar. Lo cierto es que lo que es increíble es que no puedan ponerse de acuerdo, que nosotros dimos la discusión en el bloque, todos los temas los discutimos, hubo muchos puntos de vista, muchas opiniones, había diputados que pensaban que era mejor presentar un proyecto propio, y prevaleció finalmente el actuar de modo homogéneo como lo había hecho el Senado y como también pensaba el partido en orden nacional, y sobre todo porque iba más en línea también con las posiciones históricas del radicalismo, que es votar en disidencia. Nosotros mañana vamos a votar el traspaso de los subterráneos en disidencia. Vamos a votar el traspaso de los subterráneos en disidencia.